¡Fantástico! ¡Fantástico, campeón de Europa! ¡Fantástico, campeón de Europa! ¡Fantástico, campeón de Europa! ¡Fantástico el español! ¡Qué inteligente, Adrián! ¡Cómo ha sabido esperar su momento! Ha salido último, ha ido remontando… Son tantas emociones que parece que no sale ninguna, ¿no? Adrián Ben, campeón de Europa de los 800 metros Adrián Ben sonreía con la medalla de oro colgada del cuello. Recibamos con un grandísimo aplauso, ¡oh grandísimo Adrián Ben! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Campeonato de Europa de Atletismo Bajo Techo, que arranca en apenas unos minutos. Está acabando la ceremonia de inauguración en Estambul, en Turquía, donde durante cuatro días vamos a disfrutar del mejor atletismo europeo continental. En esta primera serie, además, vamos a tener a Adrián Ben, que está en gran estado de forma, la verdad. Está el de Viveiro, 1'46-12, efectivamente la segunda mejor marca de los participantes, con el hándicap de que corre la primera de las cinco series, a ver qué tipo de carrera se plantea. Los primeros pasan directamente a semifinales y luego los tiempos de repesca, prácticamente no hay oportunidad al tiempo. Vamos a ver si Adrián Ben hace una carrera rápida, lo más rápido que él pueda, porque es que es el problema de las series, que la primera suele ser más lenta, y luego esos dos puestos por tiempos, evidentemente, pues cuentan. Sí, se va a colocar, no quiere sustos de último momento. Bueno, por el momento Adrián Ben, bien colocado, ahí que intente que no le pase ya a nadie, Buigel, cojo con el italiano, Tezu y Ceauru. Que es el único que lleva mejor marca que Adrián. Es peligroso, ahora Adrián Ben ahí se pega un poco por fuera, se han pasado en 26 el primer 200, no está mal el paso, vamos a ver el 400, si no ralentizan mucho, vamos a ver, 52, 80, de hecho es buen paso, y de momento pues el holandés tirando en todo momento, y Adrián Ben va bien, va muy bien en el momento. Bueno, pues el holandés Wigel, que se ha puesto en cabeza y no lo deja, segundo va el italiano, que es, como decimos, el único que tiene mejor marca que el español, que Adrián Ben y Adrián tercero. Pues interesante, este último 200 tiene que buscar, es el primero o segundo, y Wigel, el tercero por marcas este año, y es el que está liderando, esta prueba desde el principio, muy cerquita el italiano, que ahora parece que va a hacer un cambio, y Adrián Ben, que tiene que moverse, tiene que buscar esa segunda posición. Detrás del italiano, hay que coger la rueda, ahí ya tiene la carrecha, si lo vales estás ahí, vamos a ver, Adrián Ben, que tiene que perseverar, parece que el holandés se queda, que viene el italiano como está rompiendo, y Adrián Ben, fenomenal, fenomenal, el español, que es lo que se necesita. Es lo que necesitaba Adrián Ben, clasificado para las semifinales de 800, primer español que debuta en este campeonato de Europa de atletismo bajo techo, y primera buena noticia, porque Adrián Ben se ha clasificado por repuestos para las semifinales de mañana. Ahora sí, creo que vamos a esa segunda semifinal de los 800, la calle 5, Adrián Ben. Con buena sensación, de este año marca personal, 1-46-12, ya fue quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio, 20-20. Pues venga, vamos a ver si Adrián Ben consigue meterse entre los tres primeros. Ya está, en marcha está la segunda semifinal. Sí, primer fiel, sí que suele ser rápido. Ahí va Crestan, Marontini, Crestan. Y ahora a ver cómo deciden, ahora es cuando se ve si la carrera va a ser rápida o no. Y fijaos, Kramer, que suele ir al frente siempre, ¿verdad? Un atleta de saca amplia, ha decidido ir atrás, me imagino que si hace un cambio lo hará hasta meta, ¿eh? Vamos a la carrera, bueno, 26-47, algo más lenta que la primera serie. De momento, sí, Adrián Ben y Kramer que se quedan atrás, Adrián que se mueve, a ver si recupera alguna posición. Muy bien, Adrián, ahora mismo va tercero, cuarto, perdón, en posición ideal para... Estás tirando, ¿eh? Barontini ha hecho un cambio de ritmo, estás tirando la prueba. Vamos a ver, 452... Ojo que Kramer viene por detrás también. Mira, Kramer. Yo juego con Kramer, que se puede hacer lo que dice Lourdes. Y bueno, Adrián Ben tiene que defender ese cuarto puesto, ir avanzando poquito a poco. Ahora también el británico quiere coger posición igual que Crestan. Y el italiano muy valiente, de momento marcando todos los parciales, no se ha movido Kramer y el español tiene que empezar a hacer alguna gestión importante. Muy bien, 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 aquí. Se abre un poquito, ya se ha abierto un poquito. Venga, últimos 200, venga, Adrián, muy bien. Uy, Kramer ha tenido ahí un problema. ¿Eh? Kramer ha tenido un problema de un tropezón y muy bien ahora, Adrián. Venga, vamos, Adrián. Sí. Tiene que defender, ¿eh? Tiene que defender a Adrián. Vamos, Adrián. Un puño de hierro, Adrián, vamos hasta el final. La Ibelio Crestan, el belga primero. Sí, 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 está muy bien, está muy bien, se ve con fuerza, perfecto. Venga, última recta. Adrián está dentro. A ver el tiempo, ¿eh? Adrián está dentro, va a estar dentro. Pues Adrián Ben a la final de los 800. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, Adrián Ben. Muy bien, que queremos ver, tercera, gran final para él, ¿eh? Recordad que estuvo en la final del Mundial de 2019. Y los tiempos fueron... En los Juegos Olímpicos, era su tercera final. Él necesitaba esta final más que bien, hay que respira, porque es que el hombre, pues, ha pasado ahí una mala racha y, bueno, ha corrido del libro, ¿eh? Adrián Ben se ha movido cuando hay que moverse y ha defendido muy bien esa gestión. Cuando el británico le intentaba pasar, Adrián Ben se ha hecho grande, ha defendido muy bien la cuerda y fíjense. Ay, esa cara lo dice todo, qué carrera tan inteligente la que ha hecho el gallego. Adrián Ben, que está por aquí tratando de recuperar, ¿lo hemos perdido un momento? No, ya viene, ya viene por aquí Adrián Ben, si es que parece casi que haya corrido un 400, ¿eh? Está con el ácido láctico, el pobre Adrián, acércate, por favor, ponte aquí a mi derecha. Digo, que estás con el ácido láctico, que el pelo ese de pincho del plequillo debe ser de eso, ¿no? Del aire, del aire, de correr rápido, pero bueno, que nada, muy contento, ganando mi semifinal, me he venido un poquito arriba al final de la alegría, pero bueno, he intentado ser lo más listo posible, ir colocado en todo momento, sin perder ningún tipo de opción y al final, pues las sensaciones han sido mejor que hace dos días, he podido ponerme segundo a falta de una vuelta y he dicho, mira, de aquí no me baja nadie y al final pues apretando para por si acaso venían por detrás fuerte. Además, tú eres un hombre que claramente la experiencia nos dice que las tres carreras las aguantas muy bien, no firmas nada mañana. No, no, mañana es otro día, por ahora asegurar el pase de hoy, no decimos nada que no queremos mala suerte, simplemente a esforzarnos al máximo, con humildad y con trabajo, que es como venimos haciendo. Y bueno, como tú dices, trabajamos por arriba pensando en estas cosas, hoy la verdad que las sensaciones han sido muy, muy buenas, con lo cual, pues bueno, si mañana acompañan, apesan en grande. Eso sí, te quitas ya por fin la espinita de la pista cubierta, que todos los buenos resultados habían sido al aire libre y ahora también aquí bajo techo. Sí, pues mira, estábamos ahí, después de ir a España, en duda de si iba a ir Javi, si iba a ir yo, luego resulta que renuncia Mariano y mira, he conseguido llegar a la final, estoy súper contento, darle las gracias a toda la gente que me apoya, que me grita, que he recibido un montón de mensajes, tanto en el Campeonato de España como ahora, por eso que todo lo que hago va por ellos. Te vemos mañana, gracias. A vosotros. En una jornada que nos deja también la clasificación de Adrián Ben para la final de los 800 masculinas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Afrontamos la séptima y última jornada del Campeonato de Europa de Aldecismo en pista cubierta, que se está disputando en Estambul, en Turquía, una última jornada con 11 finales. Eva, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que Adri tiene opciones de oro. Es que tenía como una especie de cuenta pendiente, ¿no?, con la pista cubierta. Sí, se le ha dado muy bien siempre el aire libre, ha sido finalista olímpico y mundialista, así que ¿por qué no llevarse una medalla? Nos quedaban tres opciones de medalla y una de ellas está aquí, en los 800 metros, con Adrián Ben. Le vimos ayer fenomenal. Vamos a ver si puede conseguir una medalla. Esta es la tercera final en un gran campeonato para él. Arranca esta final de 800, buscando al campeón de Europa y con la participación de Adrián Ben del Español. Y ahí está el francés. Sí, sí, ha salido. El francés es que ha salido, bueno, como ha salido en todas las carreras que le hemos visto. Sí, Adrián Ben último, se ha presentado ese discurso, no quiere codazos, no quiere en contradazos y en francés muy mentalizado. Ahí va Kramer también, que le gusta ir al frente. Le ha ganado la partida ahora, 25-27, es buen paso para ser el 200. Siempre se corre más el primer 200 para coger la posición. El de Viveiro es último de momento y Kramer al frente con el francés. Kramer estirando, es un atleta alto de zancada larga. Kramer, Roberts. Mira, Robert. Sí, sí, ahí le pasa el francés. Le pasa el francés. Vamos ahí, que ahí se tiene que mover ya el de Viveiro. Se tiene que mover Adrián Ben porque quedará una vuelta. Sí, sí, se tiene que meter ya ahí en el grupillo. Muy bien, Adrián, buena gestión. Sí, se mueve Adrián Ben. Se pone detrás del francés, se pone detrás de Benjamin Robert. Muy bien, Adrián Ben. Venga, Adrián, hay que aguantar ahí. Venga, aguanta ahí. Lo tiene ganado ya la posición. Sí, tiene al sueco, por detrás también al belga, a Crestampero. Adrián Ben, que va detrás del francés, de Benjamin Robert. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que fue de Benjamin. Adrián, 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 Adrián. ¡Vamos, Adrián, Adrián, Adrián! ¡Campeón de Europa, Adrián Ben! ¡Oro para Adrián Ben! Sí. No, ah. La foto finis ya, yo creo que sí. Yo he visto que sí, pero… Yo también he visto que sí. Qué inteligente Adrián Ben. ¡Campeón de Europa, Adrián Ben! ¡Fantástico el español! ¡Qué bien, qué bien! Ha ganado a todos. ¡Qué bien ha aguantado a Robert! Bueno, las lágrimas, las lágrimas de Adrián Ben, del gallego, del de Ribeiro, que ahí está, emocionadísimo. Se la debí a la pista cubierta, se la debí a la pista cubierta y vaya manera de devolvérsela con este oro. Ahí estamos viendo a los aficionados españoles, a los aldetas españoles, al primo de Juan Carlos Higuero, que está allí en Estambul, disfrutando y viviendo este gran momento. Adrián Ben, campeón de Europa de los 800. Bueno, pues ya tenemos un oro y tenemos la plata de Adèle Mechal. Tan solo tres milésimas. Tres milésimas, pues le van a separar la plata del oro, pero es que eso ya nos da igual. Claro, de eso se tiene que preocupar el francés, Robert, no Adrián Ben. Pero qué inteligente Adrián Ben, si nos da luego una repetición, cómo ha sabido esperar su momento, ha salido último, ha ido remontando poco a poco. Que los demás, fijaos, las líneas del bar, de la décimo. Se ha tirado, eh. Dos rastillas, sí, sí. Bueno, hemos de decir que hizo una carrera en semifinales prácticamente perfecta. Ahí estamos viendo el inicio. Sí, bueno, son lances, eh. Cómo se estaban... Sí, pero Adrián se ha quedado atrás y todo esto se lo ha habitado. Y ha aprovechado, en estos lances él ha ganado un par de posiciones, los dos italianos, y luego se ha movido muy bien, eh. Y es que el empeño, eh, del de Viveiro para hacerse con la media de oro, que ha ganado a Robert, a un gran atleta, que cae por su derecha, que bien apretado. No se ha dejado en ningún momento, tirando de brazos hasta el final, recortándole centímetro a centímetro a francés, para ahora tirarse y hacerse con la medalla de oro. Formidable el español, superlativo Adrián Ben. Enhorabuena. No las tenía con todas, con todas, eh. Estaba esperando, a ver. Y ahí se derrumba, eh. Sí, 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 sí. Se derrumba, sí, 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 sí. Tengo tantas emociones que no soy capaz de expresarlas todas. Por aquí, por aquí, vente. Vente, vente, vente. Oficial ya no, todo, ¿no? ¡Vamos! ¿Todo oficial? Sí. Vale, va. Mi puto sueño, chaval. Estuve por aquí, anda. Por ahí. He visto que ellos salían muy fuertes. He caído en la última posición, como ya lo dije ayer. He intentado no poner nervioso. Además, ha habido un montón de toques en la carrera. Me he aprovechado. He seguido a mi ritmo. He pasado por dentro. Es verdad que a falta de 300 metros me he frenado un poquito. Pero veía que tenía fuerzas, que quedaba una vuelta. Y digo, ¿me pongo alante o esto se acaba? Me he puesto alante y he dicho, mira, que me pasen. Pero que me tienen que pasar. Si aguanto, pues a falta de 100 metros me he visto segundo. Digo, tío, 100 metros para ser medalla. Es mi sueño, tener una medalla internacional. Llevaba mucho, mucho, mucho tiempo detrás de ella. Todos mis compañeros habían conseguido. Álvaro, Saúl, Mariano. Yo también quería una y, pues, ser campeón de Europa es un sueño. No sé, no sé ni qué decir de verdad. Oye, ahí vais ahí en paralelo, 5 o 6 en la calle libre. ¿En qué momento decides que no es tu guerra? Es que han pasado en 13, creo, el 100 o incluso menos. A lo mejor no soy un superatleta que pasa 50 fácil, sino que se tiene que esforzar. Sé muy bien los ritmos en las piernas, sé lo que es 26-0. He salido a 26-0. He pasado el último. No he querido ponerme nervioso, de verdad. Porque ya lo pagué en Múnich. Voy último, pues, todavía queda mucha carrera. Sé listo. Pasa cuando tienes que pasar. Utiliza tu bala y utilízala bien. He podido utilizar la falta de 220 metros, creo que ha sido. Me he colocado segundo. La gente encima me ha empujado. Eso me da más moral. Porque me dan fuerza. Y he dicho, tío, 120 metros, tiene fuerza y eres medalla, por favor. Acaba esto fuerte. Y cuando faltaban 50, se ha dicho, quiero ser campeón de Europa. Y lo he intentado, pues, hasta el 802. ¿Qué es que te diga? ¿Cómo te sientes? Muy feliz. Muy feliz. Muy contento. Un poco raro, ¿no? Porque pensaba, piensas, o he pensado toda la vida que cuando fuera campeón de Europa algún día, si lo llegaba a conseguir, que lloraría, que me desplomaría, pero, no sé, estoy tan contento y tan feliz que son tantas emociones que parece que no sale ninguna, ¿no? Pero, bueno, con ganas de llegar a juntos de mi familia, de mis amigos, de mis padres, de mi entrador, a darle un abrazo y me imagino que ya lloraré cuando esté con ellos. ¿Cómo ha sido la carrera, esa caza final de los últimos metros, hasta el final de la meta? Bueno, nunca he sido un frontrunner, con lo cual he salido con fuerza, pero me he visto último. He intentado no ponerme nervioso, sino ir con cabeza. Ha habido toques, he intentado ponerme o ganar posiciones aprovechándome de ello. Y, nada, intentar estar colocada en la última vuelta para optar a todo. Y al final sabía que Robert es un hombre muy peleón, pero he podido llevarme el oro en los últimos metros. ¿Tú veías que en esa última recta que lo cazabas? Pero veía que íbamos muy a la par y que podía llegar. Entonces, simplemente, una vez que he visto que no nos sobrepasaba a nadie, he dicho, tío, tienes la medalla de oro, corre, corre, corre. Y ahí está, Adrián Ben, campeón de Europa de los 800 metros. El de Viveiro, recibiendo, colgándose esa medalla de oro, esa medalla que él quería. No tenía una medalla en un torneo internacional y era lo que buscaba y lo ha conseguido. Sensacional va a ser el responsable de que se escuche el himno español en Estambul. El de Viveiro, recibiendo, sir, ya. No tenía una medalla en Austral support de Colombia Martínez, tiene la medalla en ext da� deicas. Sensacional, Adrián Ben, campeón de Europa de los 800, ese oro, el único oro de la delegación Adrián Ben sonreía con la medalla de oro colgada del cuello Y seguimos al pie de cañón entrenando duro y para conseguir este oro y muchos más que vengan Bueno Adri, decías que le ha costado mucho, pero ha sido muy épica, menudo final Sí, la verdad que un final de grandísimo nivel, bastante abierta, los rivales de lo más duro que he tenido nunca Y bueno, al final en esa última vuelta hemos podido hacer un buen cambio y llevarnos la medalla de oro Estrela do atletismo galego, Adrián Ben suma un novo cito a sua carreira, medalla de oro en 800 metros No campeonato de Europa que se celebra en Estambul, empezará en última posición E conseguiu impoñerse o final por tres milésimas de diferencia Hola Adrián Muy buenas noches Muy buenas, ¿qué tal estás? Muy bien, un poquito cansado, pero bien, muy feliz El móvil no parará, ¿no? Hoy no ha parado el móvil, ¿no? Pues, ni el móvil ni yo Me gusta una cosa que has dicho, nada más que has pisado suelo español, que esta medalla es de tus padres Por el esfuerzo que han hecho durante toda tu infancia para que consiguieras entrenar en buenas condiciones Sí, como todo lo que consigo, todo lo que consigo es por y para ellos Para que estén orgullosos, para agradecerles todo el esfuerzo que han hecho por mí Para que pueda estar aquí, para que pueda ser deportista de alto nivel Para que pueda ser campeón de Europa Entonces, siempre los tengo conmigo en el corazón, en la mente Los llamo todos los días Porque ahora, pues, al apostar por esto, por el deporte Vivo a 600 kilómetros de ello Que el otro día me preguntaban que era lo más largo que había hecho en mi vida Y hizo eso, ¿no? Dejar a tu familia atrás por irte a luchar un sueño Entonces, los tengo conmigo siempre presentes Y gracias a ellos soy lo que soy Recibamos con un grandísimo aplauso O grandísimo Adrián Ben Entonces, ¿cómo un tío nace Nun sitio, en la esquina de Galicia Sin haber pista de atletismo Y se convierte en campeón de Europa dos 800 metros? Cuando me sale la lágrima, la lágrima Es que ando abrazo a miña chica Pero tu enamorada también es atleta Séptima, o día anterior No, 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 no ¡Gracias!